Ella me atapó con su blanco cristal Y no puedo estar sin cerveza tomar Y mis amigos mañana traen Blanco cristal es para jalar Otra vez me atapó con su blanco cristal Y yo puedo estar sin cervezas o mal Y mis amigos bañan a traer al plan con tristales para ganar Y yo puedo estar sin cervezas o mal